Es el candidato del modelo de país que queremos los argentinos, es el candidato de Cristina Fernández de Kirchner, es el que tiene el corazón y la fibra para sostener donde sea los principios que inspiran este país que todos vemos. Y es él, no es otro, no es otro, es Martín Inseurralde, un vasco de corazón, un vasco con garra, con fibra. Y hoy viene con estas herramientas para la seguridad de nuestra gente. Que algunos dirán, bueno, son fierros, son elementos básicos para que estos hombres de la gendarmería, estos muchachos, estas chicas, y algunos ya también con sus años, que tienen experiencia, que vienen de los distintos rincones de nuestra patria, como muchos de los que están acá hoy con sus jefes al frente, con su prestigio, que los avala, que son aplaudidos en la calle por nuestro pueblo cuando pasan, cuando patrullan nuestra calle, que la gente dice vamos, estamos con ustedes, defiéndannos. Son herramientas para que esos hombres puedan darle tranquilidad, seguridad a nuestra gente y vigencia a nuestra ley. Doctor Otacé recibe hoy a Antonio Inseurralde aquí en Merlo y esta importante entrega de camionetas para la gendarmería, ¿no? De muchísima utilidad para la seguridad de nuestra gente, para la vigencia de la ley. Le agradecemos mucho a Martín y a nuestra presidenta que nos envíen estas herramientas tan importantes para que la gendarmería pueda estar en todos nuestros barrios. Sabemos la trascendencia que tiene la acción de esta fuerza en toda la seguridad y por eso estamos muy felices y agradecemos. Hablábamos recién con Inseurralde que en ningún momento pararon los funcionarios, vicepresidentes, en estos momentos de zozobra que vive la Argentina y se ha representado trabajando en todos lados, ¿no? Tenemos mucha confianza en que nuestra presidenta se va a recuperar rápidamente, Dios la va a acompañar, el pueblo también, y nuestra obligación es seguir trabajando. Bueno, sería que paremos. Por supuesto que nos ha dolido, son cosas que uno lleva, pero este es un momento de mostrar fortaleza. ¿Y cómo se demuestra? Haciendo con más fuerza las cosas que uno tiene que hacer.